30 de octubre de 1969 Iba a ser una noche divertida para Helen Patock La joven bailaba con sus amigas en el salón Barro Ulán Bolton Después de algún tiempo, había olvidado la tragedia de las dos jóvenes Que habían sido asesinadas en el último año y medio En aquella zona de Glasgow, en Escocia Aquella noche un hombre apareció en escena Un hombre de aspecto elegante se acercó a ella y la invitó a bailar No tardaron en conectar Aunque a Helen le inquietaba un detalle de su acompañante De manera constante, recitaba de memoria versículos de las sagradas escrituras El desconocido que dijo llamarse John Se ofreció a acompañarla a casa para que no volviera sola de madrugada Fue la última vez que la vieron con vida A la mañana siguiente Un hombre descubrió su cadáver estrangulado en la calle Conde de Scott Town Helen había sido violada Y su ropa aparecía manchada con el semen del agresor Aquel era el tercer asesinato de quien fue apodado Vivo John De nada sirvieron las investigaciones de la policía Ni los interrogatorios Ni las detenciones preventivas Ni las recompensas prometidas Tampoco tuvo efecto la publicación de un retrato robó Nunca se supo a ciencia cierta quién era aquel estrangulador Que sembró el terror en Glasgow Pero la sorpresa se apoderó de todos cuatro décadas después Cuando los científicos encontraron Un 80% de semejanza entre el semen de Vivo John Y el de Peter Tobin El asesino del ciclo menstrual Un misterio Aún no resuelto Se acaban de cumplir 53 años Del último asesinato cometido por un hombre nunca identificado No conocemos su nombre Solo su apodo Vivo John Juan el de la Biblia Me atiende Alberto Frutos Es periodista y autor de La escena del crimen De la editorial Larus Querido Alberto, muy buenas noches Buenas noches Hablamos de un asesino cuyas víctimas Siempre eran mujeres ¿Cuál era el nexo entre todas ellas? Sí, efectivamente Fueron tres mujeres En concreto Patricia, Yemima y Helen Las tres eran jóvenes Entre 25 y 32 años Concretamente 25, 32 y 29 años respectivamente Las tres frecuentaban una misma sala de baile La sala Barrowland Que todavía existe, por cierto Y carga con esa maldición O para los aficionados al misterio Quizá con ese morbo escabroso Todas estaban O habían estado casadas Alguna de ellas estaba en proceso de separación Todas tenían hijos La primera uno La segunda tres La tercera uno Todas eran morenas Y curiosamente Y quiero creer que esto es mero hacer Las tres en el momento de su asesinato Tenían la regla ¿No? Y bueno Y sencillamente habían salido Las noches en que fueron asesinadas Pues a divertirse A tomar algo y a bailar Como hacemos todos tantas veces Alberto ¿Cuál era el modus operandi ¿Cómo escogía a sus víctimas? ¿Y cómo las mataba? Bueno El asesino no se escondía Él acudía a la sala de baile Barrowland Era un cliente más Se fijaba Como dices En esa presa Pero no se la llevaba a una parte Nada más conocerla No se ocultaba entre las sombras Hablaba con ella O incluso con los acompañantes De la muchacha Hasta la hora de la salida De hecho La hermana de la tercera víctima Compartió Llegó a compartir taxi Con el asesino Lo que permitió Que se elaborara Un retrato robot Que fue el primero Que se hizo en Escocia ¿No? Bidel John Citaba constantemente La Biblia Criticaba a las mujeres adúlteras Que acudían a esa sala de baile Aseguraba que no probaba el alcohol Y bueno Y el modus operandi Era tan sencillo Como brutal ¿No? Salía con las mujeres De la sala Se ofrecía A acompañarlas a su casa Y en un momento dado Las agredía brutalmente Sobre todo en el rostro También en el cuerpo Las violaba Lo intentaba No está claro Si en el primer caso Lo consiguió Y finalmente Las estrangulaba ¿No? A su primera víctima Se llamaba Patricia Docker Lo hizo con un cinturón Y a las otras dos Jenima McDonnell Y Helen Putok Con sus propias medias Y luego Dejaba el cadáver abandonado En un rincón Oscuro A veces cerca de garajes En zonas Poco frecuentadas ¿No? De infraviviendas ¿No? Todos más o menos Nos podemos imaginar Cómo era el ambiente De Glasgow En esos años Y volvía a su hogar ¿No? Probablemente incluso En medio de transporte público En autobús No sin antes Robarles el bolso O algún objeto De valor ¿No? Que en algún caso Fue hallado En las proximidades Del lugar del crimen Es decir No eran crímenes De un ladrón De un ladrón ¿No? Se sabía Se sabía Evidentemente Que un asesino En serie Andaba suelto En la ciudad Y se consideró A raíz A partir del tercer crimen Que lo mejor Era darle publicidad ¿No? Entonces Gracias a la descripción De la hermana de Helen La tercera víctima Se realiza Un retrato robot Del asesino Se sabe Que es un hombre Pelirrojo De entre 25 30 años Con una altura Aproximada De un metro 80 Un poquito menos 1,78 Dice la descripción Y los dientes incisivos Digamos que superpuestos ¿No? Montados ¿No? Uno con otro ¿No? Lógicamente había muchos hombres Quitando el cabello Que al fin y al cabo Se lo podía haber teñido Para los crímenes Que podían encajar Con esa descripción Y entonces En la ciudad Se desata Una psicosis colectiva A la caza del asesino ¿No? Nadie Ninguna mujer Se sentía segura entonces Al asesino Del que estamos hablando Esta noche No nos podemos referir Por su nombre Porque nunca fue descubierto Por eso le conocemos Por su apodo Vivo el John Juan El de la Biblia Se sabe porque Esto se sabe Digo lo de El apodo Porque él constantemente Estaba pronunciando Pasajes de la Biblia ¿Alguna vez la policía Tuvo un sospechoso Más o menos claro? Ha habido Ha habido unos cuantos ¿No? De hecho he mencionado antes El tema de los dientes Porque precisamente Uno de los primeros sospechosos Fue puesto en libertad Por ese detalle ¿No? Porque no tenía Los incisivos superpuestos ¿No? Quizá fue puesto en libertad Un poco alegremente ¿No? Se consideró entonces Luego se dio un chivatazo Anónimo Que condujo a la pista De un ciudadano Natural de Glasgow Que ya a la sazón Estaba viviendo En los Países Bajos Pero también Esa línea de investigación Quedó descartada Era como un laberinto Sin salida Y digamos que Los dos nombres Que más han sonado A posteriori Los más Verosímiles Para algunos investigadores Nos remitirían Primero A un tipo Que se suicidó En prisión A los 40 41 años de edad Se llamaba John Irving McInnes Y él era primo De uno de los investigados Por estos crímenes Entonces este hombre Se corta las venas En 1980 Y en 1996 La policía Exhuma sus restos Del cementerio Stonehouse Le hace una prueba de ADN Pero finalmente También se descarta Su implicación En estos hechos Y por último Tenemos A un serial killer Reciente Se llama Peter Tobin Era un hombre También Muy rigorista En sus nociones religiosas Y autor Como mínimo De tres muertes Entonces lo detienen En 2006 Por el asesinato De una joven estudiante Polaca Se revisa su historial Criminal Y la verdad es que Es para echarse a temblar Aparecen restos humanos De otras mujeres En casas En las que Tobin Había vivido Y las autoridades Se llevan las manos A la cabeza Era un asesino En serio Con todas las letras Y durante un tiempo Se ha considerado Que ese podía ser Nuestro hombre Pero finalmente Tras una Metículosa investigación Se descarta Que Tobin Se hallara En el momento De alguno De los crímenes De Glasgow Por lo que el misterio A día de hoy Sigue abierto Entiendo Querido Alberto Frutos Gracias por atenderme Buenas noches Muchas gracias a vosotros Decíamos que Para tratar de identificar A este asesino En serie La policía escocesa Puso en práctica Una estrategia Hasta que En aquel momento Nunca habían recurrido A ella Compartieron información Confidencial A través de los medios De comunicación Para intentar llegar Hasta él Hasta el asesino Naturalmente Intentando Obtener colaboración Ciudadana Además de dar a conocer Detalles de la investigación Se difundió Por primera vez Un retrato Robot del sospechoso Le va a atender El inspector Jefe de la policía nacional José Carlos Beltrán Es jefe de la sección De antropología forense De la policía científica Inspector Beltrán Muy buenas noches Y bienvenido A la cadena COPE Buenas noches Y muchas gracias Por vuestra invitación José Carlos Situemos Vamos a situarnos A finales de la década De los sesenta ¿Cómo se hacían Entonces Los retratos robot? Bueno Realmente Es un proceso Largo en la historia No solamente El tema Del retrato robot Surge En esa década De 1960 Ya se estaba Realizando Mucho antes Pero de una forma directa Lo que llaman El retrato artístico En finales del siglo XIX Y durante todo El inicio Del siglo XX Lo que pasa Que va evolucionando Y las técnicas La tecnología Es la que se va Inviscuyendo Dentro de este Arte manual Del artista Para realizar O confeccionar Un rostro Y a partir de entonces Pues se van introduciendo Fotografías Composiciones Más o menos Laboriosas Incluso se llevan En un maletín Para poder desplazarse Al lugar Donde puedan estar Los testigos Y entonces Empezar a hacer Una composición Del rostro A través de Diferentes Vamos a decir Fotografías O dibujos De los distintos Segmentos faciales Entonces A partir de ahí Construyes Un rostro En base a La declaración Del testigo De la víctima Que ha sufrido Ese hecho delictivo Inspector ¿Y en qué caso Se recurre A crear el retrato Robot De un sospechoso? Porque imagino Que no se hace Para localizar Al ladrón De bolsos Del barrio Sino para casos De cierta envergadura O ando yo equivocado Bueno, no Realmente Ando yo Un poco Un poco equivocado Pero no por La filosofía Es siempre Facilitar Una diligencia De investigación A nivel policial Que puede Llegar a determinados casos A tener una Trascendencia judicial Pero fundamentalmente Es la necesidad Por parte de los grupos De investigación De orientar Esa investigación De una forma Muchísimo más concreta O más definida A veces La policía Tiene que partir Casi de cero Y lo único Que puede disponer En cuanto a datos Y de seguimiento Es la mera descripción Del testigo O de la víctima Que ha sufrido Ese hecho delictivo Y por lo tanto Pues esos datos De alguna manera La forma más Práctica Y efectiva De poder Servir De origen Y de principio En una investigación Que va más allá De la meramente científica Es decir Desde el punto de vista De los grupos operativos De judicial Pues es Plasmar ese rostro Ese recuerdo Que tiene el testimonio De la agresión Que ha sufrido Entiendo ¿Cuál es el nivel De eficacia De un retrato robot? ¿En qué medida Permiten dar Con el delincuente Al que se busca? Bueno Es muy eficaz El retrato robot Pero depende De muchas circunstancias Realmente es un método De investigación Muy delicado Muy sensible No solamente Por las variables De las que estamos hablando Es decir Si un testigo O una víctima Tiene un rango De objetividad En cuanto al recuerdo Que nos está Describiendo Que nos está Manifestando Y el grado De subjetividad Que puede Que puede tener Nosotros Como especialistas En la confección Del retrato robot Intentamos Y además Es lo que Es el objetivo Del retrato Plasmar exactamente La idea La imagen Que tiene el testigo Entonces Nosotros somos Meros intermediarios Especializados En técnicas Muy concretas Para poder Plasmar Esa idea Y ese concepto Que tiene Que tiene el testigo Por lo tanto La efectividad Del retrato robot La tiene en esencia Fundamentalmente En un gran porcentaje Lo tiene El propio testigo Por eso Nosotros Hacemos Un estudio Una valoración De nuestros testigos Y de su Testimonio Para poder evaluar Si realmente Esa descripción Es Muy objetiva En qué rasgos Son más objetivos Que otros Porque siempre Hay una carga De subjetividad Que es la que merma La efectividad Como resultado final De ese trabajo Comprendo Me atiende el jefe De la sección De antropología Forense De la policía Científica El inspector Jefe de la policía Nacional José Carlos Beltrán Para terminar Lo de distribuir Un retrato robot Nos suena muy de película Pero en nuestro día a día No lo vemos En los periódicos En los informativos De televisión Es decir Solo en contadísimas ocasiones ¿Cómo se usan Los retratos robot? ¿Por qué cauces Se suelen distribuir? Bueno Esto Yo le voy a contestar En relación A un caso real Práctico Porque fue muy mediático Y además Significó Una gran Alerta social Que fue El pederasta El llamado Pederasta de Ciudad Lineal Que ocurrió Pues Finales Del año 2013 Y prácticamente Hasta septiembre Del 2014 En este caso Nosotros Desde No desde un principio Porque La técnica Del retrato robot Casi Era cuando ya El pederasta De Ciudad Lineal Había cometido Agresiones sexuales Por lo menos A cuatro niñas Entonces Cuando nos llaman Y nos reclaman Nuestra actividad Ya había Víctimas En este caso Que habían sufrido Estas agresiones Y nos ponemos A trabajar Fíjense que le estoy Hablando de niñas En donde a lo mejor Los manuales De psicología Y demás Ponen muy en cautela El testimonio De los menores Pero sin embargo A nosotros Que estamos trabajando Con imágenes Para nosotros Son muy muy rentables Desde el punto de vista De la eficacia De la investigación Y en este caso Que desde Cuando nos solicitan O nos requieren Para comenzar A trabajar Con los testigos Con estas niñas Con estas menores Comenzamos a hacer Nuestros retratos Y todo ese proceso Se guardó En absoluto secreto ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque aquí viene implicada Implicado Que si se difunde A través de los medios De comunicación También estamos provocando Una alerta Al verdadero delincuente Y lo que intentamos Es pillarle Y para pillarle Y para poder detenerle Lo que tenemos que Lógicamente Es ser muy cautos Ser muy comedidos En la información Que tenemos que divulgar Entonces dependiendo Del caso Dependiendo de las situaciones Esos retratos robos Se pueden difundir O no difundir La no difusión En este caso Que les comento Fue vital Fue vital Para no alarmar Para no alertar A este delincuente Y poder Poder localizarlo Como estábamos Cada vez Segmentando muchísimo más El ámbito geográfico De actividad Y también a la persona Como tal Pero todo Y además Fue muy Resolutivo Nuestro Nuestro retratos robos Porque Contribuyó En gran medida A poder hacer La identificación Concretar a la persona Identificarla Y proceder Posteriormente A su detención Inspector Beltrán Gracias por atendernos Y ayudarnos A conocer un poquito más Su trabajo La actividad De su grupo De investigación Gracias Y buenas noches Muy agradecido A ustedes Gracias 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 Gracias